¿La probabilidad de lluvia? No. En algunas zonas sí está lloviznando, atención, para mañana, porque si terminan las lluvias, es muy importante, es muy importante principalmente en la zona de las sierras. 19 grados la máxima para mañana, la mínima de 8 grados, y comienza a ascender la temperatura a partir del sábado. De sábados hasta el lunes de la semana que viene vamos a tener 22, 26 y 30 grados. Se empieza a vivir nuevamente la primavera luego de este día frío, ayer y hoy, chicos, qué frío que hizo. Escúchame, no preste atención, ¿mañana va a seguir la lluvia? No me presto atención. Nunca, porque yo estaba... ¿Sabe que estaba yo pensando en la gente? No, estaba pensando en los regalos para hoy. Ahora se los vamos a decir a la gente. ¿Y tenemos mensajitos? Ahora sí, pero me preguntabas, ahora 9 grados. Para mañana nos espera un día nublado, 19 de máxima, 8 de mínima. El sábado comienza a salir el sol y comienza a ascender la temperatura. Mientras tanto, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del 351-859-0858 y si no, a través del Play Store. Buscás, escroleás, pulso FM 95.1, donde encontrás el logo negro. Ahí nos empezás a escuchar y compartís con nosotros los mensajes a través del mensajero de la aplicación. ¿Y sabe cómo se dice negro también en Colombia? Prieta. Esta canción que estoy cantando, que se llama Pasa, la canté junto a mis amigos de Zona Prieta, que significa Zona Negra. Así que buscan el logo Prieto. Escúcheme, Flavia Fochessato, le tengo un encargo para dentro de unos minutitos, cuando usted quiera. El clima en Buenos Aires el día sábado, porque yo voy a estar cantando la Feria Internacional del Turismo. Oh, qué lindo. Donde allí va a haber también un stand, no sé si le suena. Ya lo tengo. Va a haber un stand del Hotel La Merian, Carlos. ¿Le suena? Ah, ¿puedo ir por allá? ¿Le suena? ¿Cómo va a estar el clima en Buenos Aires? Mirá, en Buenos Aires, a esta hora, no sé si te interesa, pero te lo tiro. 13 grados, porque hay gente que nos está escuchando. 13. Llueve bello, bello allí. 80%, 90% son las probabilidades de lluvia, así que está lloviendo en Buenos Aires. Para comerse un guillo de lentejas. Mañana vas a tener un día de lluvia con una máxima de 16 grados, pero el sábado, que es lo más importante porque vas a tener que cantar, así te espera un sábado soleado con una máxima de 19 grados y una mínima de 11. Gente, vayan todos a la Rural, a la Feria Internacional del Turismo, allí estaré, voy a estar probando sonido a las 10.30, arranca al mediodía. Al mediodía canto el himno nacional argentino, un honor que me hayan convocado. Y voy a relacionar este tema con algo feo. ¿Por qué? Hoy me enfurecí en Twitter. ¿Por qué? Porque, ¿cómo puede ser? A ver, gente, yo tengo tantos amigos que trabajan en Aerolíneas, tantos, entre ellas Judith de Maestri, los chicos que siempre me reciben, me atienden como un pasajero más, por supuesto, pero además son mis amigos. Pero, ¿qué pasa con estos paros? No puede ser que nos compliquen. A mí me complican, yo puse en Twitter, me cagan el laburo. Gente, no se pueden cagar así en la gente, lo digo de verdad, este programa es positivo, pero me saca, me enerva. Gracias a Dios, yo supuestamente vuelo mañana, no sé si mi vuelo va a salir o no. En principio está previsto que sea solamente el fin de semana. Claro, pero yo trabajo el día sábado, tengo que volver para un show aquí, no llego porque hay paro sábado o domingo, me tengo que volver el lunes o ver la posibilidad de ir en auto o tomarme un bondi. Pero esto de jugar con que, sí, no, hay gente que está enferma, que labura, no les importa un carajo. La verdad que hoy me saqué en Twitter, así que gente de Aerolíneas, si quieren enojarse, enójense. No es todo, no son todo, creo que son los pilotos, no sé quién. Y también hice una queja, porque después voy a buscar bien exactamente, me llegó un video de un sitio que se llama Aviones en Ezeiza, pero este es un avión que va aterrizando a Aeroparque y el video que me llega muestra a los pilotos pelotudeando en la cabina con número de vuelo y todo, que yo arrobé a la ANAC y dije, ANAC Argentina, ¿qué es esto? Para que investiguen, porque déjame de gober, están los pilotos filmando los fuegos artificiales de la cancha de River, todo bien con River. Ya se tomaron medidas al respecto. Pero están, a ver, están en pleno descenso. No está Vicky Chipolitaki pelotudeando esta vez, gracias a Dios. Pero digo, son temas que vos decís, pero esto es joda posta. Estás en un avión flaco conduciendo la vida de cuánta gente. Bueno, ese video se viralizó justamente, la aerolínea nos tomó las medidas necesarias, en principio una suspensión, para estos dos pilotos que, como bien decías, en proceso de aterrizaje, de hecho el comunicado de la empresa decía eso justamente, estás en un momento donde tienen que resguardar la vida de los pasajeros. Yo viajo mucho por la línea de bandera y la verdad, a mí estas cosas no me resbalan. Es horrible, porque vos pensás que el piloto está concentrado en su laburo, falta que se tomen una birra, flaco. No, por Dios, más respeto. Descansen en el piloto automático. Pero relájense un poco. No, viste cómo estoy. Ya está. Porque ya que le llegó el video ese, también le llegó el video de... Le quedaron fotos. Le quedaron fotos. De Luciano Castro. A mí le llegó el video de Luciano Castro. Es que usted habló con esa voz de hombre, me asusté, la tararida. No, me hizo acordar cuando estábamos con los chicos en el vestuario, con el Ale. ¿Qué te hizo? Ah, güey. El Ale Oliva, yo no sé. Sí, el Ale Oliva. ¿Qué hay fotos circulando de arriba? No, todavía no le robaron el celular como a Cristian Castro. Cristian Castro. Cristian Castro. Cristian Castro. El miércoles por la tarde comenzaron a circular imágenes de Luciano Castro desnudo. En una de las fotos se ve al actor acostado junto a su tararida, perdón, como Dios lo trajo al mundo, y en otra parado de frente a la cámara, con su compañera de vida. Ajá. No, 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 en este caso no es Sabrina Rojas, sino... Ah, su compañera de vida. La tararida. Hay niños del otro lado. Ah. Como era de esperar, en poco tiempo se convirtió en tendencia en Twitter, más que nada por el tamaño, dicen, y la anchura de la anaconda. Para los que no estaban seguros de la veracidad de las imágenes, fue la propia Sabrina Rojas, su pareja. No se habían peleado. No, bueno, porque el certificado, que ahora viene con certificado, viste que los cuadros vienen firmados. Ella salió a despejar cualquier duda y lo hizo con mucho humor. Dijo, a todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes, talento. Sí, claro que las vi, hace mucho, y sí, sí, hace uso de la... Y sí, y solo tengo para decir, gracias a Dios, por dejarme comer semejante lomo hace años. Comer. Alabado sea Castro. Es un poco superficial el comentario. Es Sabrina que vida, no, lo digo con cariño, le mando un beso a Sabrina. Las parejas de Alejandro están tirando a Alejandro. ¿Usted qué decía que el salame estaba para chuparlo y no comerlo por lo sabroso que era? Y bueno, Sabrina hace 10 años... Coqueto, eso dice Coqueto, dice Coqueto, Coqueto desde... A mí no me sorprendió el tamaño de la compañera del campo. A mí tampoco me... Ah, bueno, va y bueno. Oliva, hay una foto circulando de Oliva. Yo no quedo ahí, dijo Tío Brito. El pulpo, con razón le dicen el pulpo Oliva. El pulpo Oliva. No, porque cuando opera uno dice, ¿cómo le alcanzan las manos? ¿Cómo se puede cambiar todo? Paparetta, tantas perillas. Claro, tenía escondido. Ahí me llega un mensaje de Ana Torreblanca que pide que usted le mande un saludo. Es la chica rubia esta que sale en Tremendo Show, que usted es admiradora suya. Ah, Ana Torreblanca, su amiga que la vi el otro día acá en la sala de espera. Sí, 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 le mando saludos. Le mandamos saludos a Anita con esos hojazos que tiene. Esa altura es alta, flaca, rubia, ojos claros, es una diosa. ¿Cómo Coqueto? Es bella, es muy... ¿Coqueto es alto? Es como Coqueto, alto, con un porte, claro. ¿Tiene ojos claros, Coqueto? No. No, no tiene ojos claros. Ya se le han cruzado, lo agarro. Lo agárralo. Y cuando vuelva, cuando vuelva Coqueto, ah, chiquito rey de no en ningún gil. No me hagas todo, a mí que es al aire. No, por eso mi suegra escucha. ¿Qué siente? Bueno, su suegra, espero que no vea los videos. Que no tenga Instagram. Que no tenga Instagram, eso es lo complicado. No, sí tiene Instagram, pero cuando vuelva Coqueto creo que se para el mundo. El mundo, muy bien. Eso, tampoco es Castro. Tampoco es Castro. A ver si nos trae algún salame, Coqueto. Porque acá nos ha traído a gente muy selecta. Los acaparo Domínguez los salames. Igual. Coqueto me dice... Mucha gente dice lo mismo. Todos los salames de Córdoba los tengo acá. Para que la gente vea que estamos hablando... No me falta ninguno. Para que la gente vea... Yo tengo una foto subida saliendo de la radio con el salame en la mano. Y la voy a poner en mis redes ya, en mi Instagram. Sí. Arroba Coquí Ramírez en mi historia voy a poner... Pero es que lo venía abrazando a Oliva yo. No, 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 no. A otro salame, ¿no? Ese ya es otro tema. Es cortiva, pero es guay. Ese ya es otro tema. ¿Sabes qué? Hoy hace 10 años... Un día muy especial. Sí, sí. Hace 10 años hacía mi primer programa de tele. Después de ese programa nunca más salí yo conduciendo un programa. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y me aburriendo. No hubo buenas críticas. No, yo me miraba y decía... Soy demasiado lindo para mostrar esto en Córdoba. Claro. Mejor en radio. 10 años después intento con otro rubro. Dentro de la comunicación con la radio. Ser subpanarista para mí es un honor. Ah, pues iba a decir conduciendo. Dije, ya me salió. Ya está, ya, chiqui, chiqui. Hernán, ¿te imaginabas hace 10 años montar este monstruo? No, bueno, ¿qué es eso? Porque estamos hablando de desafíos, claro. Yo quiero saber esto. Esto lo tenías en tu... Siempre entendí que quería hacer algo distinto, algo grande. Y para eso vos tenés que buscar tener sinergia con la gente con la que emprendés, con la que laburás, con la que vas para adelante en tu vida, en tu parte personal, en tu parte afectiva. Siempre buscás gente que empuje para adelante. Y me parece que eso es lo... Digamos, así arrancamos, arrancamos con un programa de media hora, una vez a la semana, los días sábados, en Canal 10. Y hoy estamos haciendo 10, 12 horas por día. Claro, para que la gente sepa, Hernán Domínguez, HD Contenidos, es la productora más grande en Córdoba, tiene programación en Telefe Córdoba, en Canal 12, en Canal 10... En Canal C. En Canal C. Todos los programas que usted ve, señora, todas esas... Prácticamente todo lo que fuera del noticiero central, el contenido es de ideas HD. Es generado aquí por... Degenerado, dije, no. Generado por HD Contenidos. De hecho, tenemos uno de los estudios que más se usa en este momento ahora, aquí en lo que es el edificio de la radio. Yo recuerdo nuestro primer encuentro. Sí. Dije, este hombre es encarador, suena feo, porque no, no me encaró. Digo, como que dije, este hombre va para el frente. Y después dije, pero este, ¿quién es este? ¿Qué le importa? Porque me acuerdo que usted se me acercó, yo estaba de invitado a un programa allá en la calle Suipacha, fui con Anita, mi mamá, y... Hola, ¿qué tal? Y ahí vino, encaró de una y dijo, vos vas a cantar en el festival de San Francisco, no sé con qué me salió, y vas a cobrar tanto, y pa, pa, pa. Y yo dije, ¿pero qué se mete este con mi mamá? ¿Qué es este? Después me dicen, ¿es el dueño de todo esto, loca? Ah, Hernán, bueno. Y como que ahí, no, quedó, en la nada. Después nos volvimos a cruzar, hicimos un par de pilotos, no como los de aerolíneas, un par de pilotos importantes, que yo preferiría no verlos, pero, porque no, no sé, no me gusta verme a mí misma. No los vimos, pasó el tiempo, y me lo crucé aquí, y bueno, acá estoy. Hernán, ¿cuál es tu techo? ¿Tiene techo Domínguez? Pero nadie tiene, digamos. Nadie. A mí me gusta poner, decir, ¿cuál es tu objetivo? Me gusta decir, ¿cuáles son tus sueños? Porque vos decís objetivo, el objetivo para mí es algo estanco, algo cerrado. Vos decís un sueño, el sueño me lo imagino como una nube. Entonces, es como, vos lo estirás, lo llevas, lo empujás, lo sacás. Entonces. Usted visualiza, digamos, y cree en eso que ves, me imagino. No es como un sueño, sino como que yo me veo haciendo estar. Yo tengo muchas cosas, muchos proyectos en la cabeza. Y a veces el universo me presenta a uno con más posibilidad y yo acelero fondo. Digamos, en mi vida, el que viene desde abajo, el que pasó alguna necesidad, está jugado. Entonces, es a todo o nada. O sea, si va, va, y si no va, yo siempre digo, ¿qué es lo más trágico que me va a pasar? Volver a andar en colectivo, no tener, qué sé yo, comer diez por medio. Y, niña, si ya me pasó. Y viví, y sobreviví. Claro, lo peor en la vida es no intentarlo. Me imagino ese niñito que jugaba al fútbol escuchando a la Mona Jiménez, de fondo, que contaba ayer, que hoy se ha convertido, bueno, en uno de los productores número uno de Córdoba. Así que, la verdad que está buenísimo. Yo voy a subir, le digo a la gente, voy a subir la foto de Hernán Domínguez con el salame saliendo de la productora. Y voy a subir fotos de su oficina, si me permite, con las frases que tiene. Son motivadoras en su pared ahí, impresas. Vamos a leer algún mensajito, tenemos, antes de irnos a la pausa. Está estallando nuestra línea porque hay muchísimos mensajes. Hola, equipo, Coqui, qué lindo que canta el himno. Éxitos, Patricia, participo por los premios. Bueno, esto es en relación a lo que va a suceder el próximo sábado. No dije qué premios sumamos, ahora los vamos a decir para que la gente sepa. Buenas tardes, soy Pini y siempre escucho Fernet con Coqui. De San Pedro. Que cada día sale mejor. Respecto a la consigna de hoy, creo que el mayor desafío al que me he enfrentado en la vida fue crecer de golpe y seguir adelante. A mucha gente le pasa esto, ¿no? Estudiar y forjarme una carrera que amo. Desempeñarme a pesar de haberme quedado sola desde muy chica, porque lamentablemente fui perdiendo a mi familia y el único hermano que tengo vive lejos. Besos, son la gran compañía de las tardecitas. Qué lindo que nos cuenten porque son cosas como muy íntimas a veces y esto siempre tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Totalmente. Con esto de salir adelante a pesar de... A pesar del dolor, a pesar de tantas cosas. Mirá, justo acá nos escribe Horacio de la ciudad de San Francisco. Ah, qué... Tiene una historia... Ya nos están escuchando, San Francisco, desde las 19.30. Tiene una historia de empuje. Un chico que se vino de un pueblito del interior muy chiquito y siempre cuenta con piso de tierra. Con el hermano dormían con una colcha entre los dos para darse calor. Y el tipo es un tipo muy picante, un tipo muy groso, un tipo que le tengo mucho respeto, admiración por todo, por su empuje, por su trabajo, por lo buen padre que es. Qué bueno. Un tipo... Por eso justo mandaba el mensaje que estaba escuchando ahí en San Francisco. Nos mandó la semana pasada un audio cantando con Coqui. Pero nunca cuentes, el piso... Sí, cántale. Canta, cántale. Yo también lo escuché otra vez cantando. Está bueno porque la gente escucha estas cosas del otro lado. Y realmente, como usted dice, todos los que hemos tenido, a lo mejor una infancia, conformándonos con cosas que la verdad que hoy uno ve y dice, mi infancia jamás hubiese soñado con tener esto. Son todas historias de resiliencia y de superación. Así que, gente, nos vamos a escuchar un poquito de buena música. Y después de la pausa les digo los premios.